Hola, hola, qué tal, un gusto saludar a toda nuestra audiencia de Facebook en este miércoles de ceniza y nos encontramos aquí afuera de lo que es esta iglesia de San Francisco estaremos aquí dándole un poquito de cobertura a lo que es todo este día en el que se aplica la ceniza al terminar la misa miren aquí por ejemplo pueden ver los horarios de las horas en las que se estará llevando a cabo esta celebración eucarística a las 8, 9, 11, 12, 1, 2, 5, 6 y 7 de la noche vamos a estar ahorita pasando para darle un poquito pues del panorama que se ve aquí en la iglesia de San Francisco ubicado en la capital michoacana ahorita podemos ver como las personas pues ya vienen con la cruz aquí en la frente están poniendo un sellito así es como se está pues aquí llevando la celebración eucarística del miércoles de ceniza en la iglesia de San Francisco vamos a acercarnos un poquito al frente para que tengan una mejor vista del en vivo como pueden ver pues están aplicando un sellito vamos a acercarnos un poquito de este lado también así es como pues se está llevando a cabo aquí esta celebración eucarística en la plaza de San Francisco aquí en la capital michoacana podemos ver pues que vienen personas de diferentes edades los niños que están por aquí este jóvenes, adultos, personas de la tercera edad pues más que nada personas que son religiosas personas católicas que se encuentran aquí el día de hoy a la espera de recibir pues esta esta asignación que siempre se hace todos los miércoles este en celebración de esta actividad religiosa como pueden ver pues la verdad es que se está avanzando con bastante agilidad aquí en lo que es la aplicación pues la crucecita en la frente hay personas como les comentaba de todas las edades personas mayores, jóvenes, niños, adultos también hay por aquí que se encuentran pues en esta celebración como les comento religiosa católica en la iglesia de la plaza de San Francisco como pueden ver pues está avanzando con bastante agilidad ahorita fueron atendidas pues ya varias personas aquí para aplicarles la cruz vamos a regresar aquí al exterior para que vean nuevamente los horarios en los que se estará aplicando este pues ahora sí que la crucecita de este miércoles de ceniza aquí podemos ver que los horarios aquí en la plaza de San Francisco son bueno ya hubo dos que fueron a las 8, 9, 11 ahorita acaba de suceder la de las 12 del mediodía posteriormente habrá una a la 1, a las 2, a las 5, a las 6 y a las 7 para todas las personas que quieran venir aquí a esta celebración eucarística del miércoles de ceniza pues son aquí bien recibidos voy a finalizar este en vivo voy a agarrar ahorita los testimonios de algunas personas también pues para saber cómo se sienten el día de hoy en esta celebración gracias a todas las personas que estuvieron aquí en este en vivo a las que todavía continúan pues si hacen favor darle un like por aquí de compartir este se los agradecería bastante les informo Alejandro Villalobos reportero para CB Televisión y seguimos con más información gracias